El Falvo anunció este lunes una mechonada que realizarán en esta ciudad de San Francisco de Macorís demandando obras y que se aclare la muerte de Vladimir la Antigua. El Falvo anunció este lunes una mechonada en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El Falvo anunció este lunes una mechonada en esta ciudad de San Francisco de Macorís.